Y luego, por la noche, que es cuando más cata este animal, es que no se le va a ver, ¿vale? Sería lo contrario. Mira. ¿Lo ves ahí, el lopardo? ¿Lo ves ahí? Esto es como un gatito enorme. ¿Eh? Mira, mira. Es porque sabe que se va a morir de hambre y va a hacer un esfuerzo extra por el cual la persona se va a morir. Gracias.